Muchísimas gracias a la vitrina de emprendedores del SENA que nos trajo este video acerca del departamento de Antioquia en el cual nos presentaron a los Chorillanos, una empresa dedicada a la elaboración de productos cárnicos desde los llanos de Cuivá, aquí en Antioquia. Seguimos en maratón de emprendimiento y tenemos nuestro primer invitado. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bien o no? Muy bien, un gusto que estés con nosotros. Gracias, papá. Bienes de Inversiones SEO, que es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de cuadernos, procurando inspirar al estudiante a través del arte e incitándolos a que sean innovadores, únicos y, lo más importante, a que amen lo que hacen. Eso se va muy bien. Que amen lo que hacen, sí, señor. Fundamental, transmitir pasión, que estudien lo que aman, que si de pronto estudias medicina porque tu papá es médico, pero en realidad lo tuyo es pintar, cantar, tengas la potestad y la sabiduría de pasarte de carrera, o sea, hacer lo que amas. Bien, estamos hablando hoy de liderazgo, Juan Pablo, y queremos, como pensar, digamos que, ustedes dicen que uno de los aprendizajes que ha dejado el camino de emprender es el de liderar equipos. Háblanos un poco más de esta experiencia, por favor. Correcto. Sobre todo en temporada, somos un equipo más grande. Nos toca conseguir promotores, impulsadores de venta. Normalmente somos pocos, pero en temporada sí tenemos que tratar de transmitir e inspirar al equipo de trabajo. Entonces la idea es que transmitirle el ADN al vendedor, incluso al que compra también, que vean que nosotros transmitimos un ADN definido, que tenemos una identidad como marca. Eso buscamos transmitirle al empleado para que finalmente el comprador, que es el cliente, pues se empape de la misma cultura que tratamos de mostrar. Bien, Juan Pablo, ¿por qué es importante establecer términos bien definidos a la hora de formar una sociedad? Eso, pues, de hecho lo consideramos en la pregunta puntual, era como errores. No establecer términos definidos a la hora de concretar sociedad nos puede distorsionar las labores, las funciones. Tal vez en el corto plazo todo tranquilo, todo muy bien, pero a largo plazo ahí nos damos cuenta que una parte descuida a cierto sector de la empresa, empieza como a bajar el nivel. Entonces, es importante crear, a la hora de crear, hacer un pacto de socios, que todo esté muy consolidado, que siempre sepamos con qué tenés que cumplir vos, un socio capital, si en los términos también le pusimos labores, procurar que las cumpla. Entonces, a largo plazo pasa factura y nos puede traer problemas. Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo podríamos establecer una conexión con las personas que nos ven y demás para poder hacer negocios con ustedes? Hermano, lo que te digo, somos una marca que trata de inspirar, es un mercado complicado, pero aún así le damos con amor, con toda la pasión, desde el arte que tratamos de ejecutar en las portadas, hasta el diseño interno del cuaderno como tal. Siempre tratamos de dar lo mejor, en los cuadernos la mejor calidad es de la hoja, que una niña vea el cuaderno y se siente identificada, que el que pinta también vea a un alberense y niña y diga, hijo, madre, yo quiero pintar. Somos una marca irreverente, entonces tratar de que la gente se identifique con nosotros y es más como una identidad que le queremos dar al mercado del cuaderno. Súper bien, Juan Pablo, vamos a mostrar luego material de lo que realizan ustedes. ¿Qué pregunta le harías, Juan Pablo, a la experta que hoy nos acompaña? Ella, pues, según ahorita nos contó, nos dijo que era especializada en el ser, también nos dijo que no necesariamente un líder nace, sino que también se desarrolla. ¿Cómo hace un líder para transmitir qué aspecto es el que más tiene que desarrollar para poder influenciar a las otras personas? Me gusta la pregunta, muy bien.